Duplica la pantalla de tu iPhone en una Smart TV así de fácil. Te vas para la configuración de tu Smart TV, todos los ajustes, conexión, vas a conector de dispositivo, sale este menú, teléfono inteligente, screen share, allí te vas a conexión móvil y te salen unos códigos QR. Lees estos códigos con tu cámara y descarga la aplicación LG TV+. Cuando la abras te sale la opción de conectar ahora. Entonces allí te sale el televisor LG, le das clic, en la pantalla de tu televisor sale un código, lo digitas y así se conecta ya el televisor con el celular y lo puedes usar como un control remoto. Luego deslizas el panel de control del iPhone y le das la opción de duplicar pantalla. Allí te sale nuevamente Televisor LG y te sale un código nuevamente en el televisor que lo digitas en el celular y ya vas a poder ver la pantalla del iPhone duplicada en el Smart TV. Adiós. Gracias por ver el video.